Bueno profesora, muchísimas disculpen toda esta complicación, entiendo que usted es una persona muy ocupada y de verdad muchísimas gracias por tomar el tiempo de hablar con los estudiantes y las estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Mi placer, mi placer. Si quiere, entonces le voy a hacer cuatro preguntas y usted responde en la medida de sus posibilidades, ¿le parece? Muy bien. La primera pregunta tiene que ver con, bueno, en estos momentos Costa Rica celebra o conmemora 50 años de la lucha, una de las luchas más importantes que fue contra una minera estadounidense que se llamó Alcoa, a la cual el gobierno de Costa Rica en 1970 le dio una concesión para explotar Bausita, a la cual las comunidades se opusieron y al final fueron los movimientos estudiantiles los que lograron detener esa expansión extractivista en Costa Rica. ¿En qué años lo lograron? ¿En qué años? En 1970. Ah, 1970. Sí. O sea, esos estudiantes ahora son viejitos. Uno de los estudiantes ahora es rector de una universidad pública. Qué bien, qué bien. Entonces, mi pregunta va, ¿qué papel juegan hoy los estudiantes y los movimientos sociales en la lucha contra proyectos extractivos? Bueno, yo creo que los estudiantes cumplen una función muy, muy importante y no solamente en vuestro país, ¿eh? Yo creo que lo estamos viendo a través del mundo porque, por un lado, o sea, esta es mi interpretación, ¿eh? Por un lado tenemos una situación donde nosotros hemos entrado en una nueva época y para mí esa época empieza hace 20 o 30 años, depende del país. Pero estos sistemas complejos dentro de los cuales vivimos nosotros no manifestan todo abiertamente. O sea, no es que te digan, ajá, cambiamos. Entonces, nosotros, mucha gente todavía sigue analizando, sigue pensando, sigue escribiendo que estamos en la misma sistematicidad de hace 30 años. No, no estamos. Hace 30 años algo cambió. Entonces, para mí este es un punto muy, muy importante que raramente lo oigo. O sea, no es que sea una interpretación muy común. Segundo punto. Sistemas complejos como nuestras ciudades, nuestros sistemas de poder, etcétera, etcétera, no cambian cambiando todo. Cambian cambiando solo algunos elementos. Entonces, no es muy visible esa transformación. ¿Me explico, no es cierto? Sí. Entonces, nosotros tenemos que recuperar toda una serie de condiciones que pertenecen a esa nueva realidad, esa realidad que empieza hace 20 o 30 años ya, en ciertos países al menos. Y tenemos que reinterpretar. Necesitamos nuevos instrumentos. Entonces, claro, yo soy una de esas que lo ha estado trabajando, ¿no es cierto? Entonces, para mí esto es todo muy claro. Pero en realidad no es tan claro. En Estados Unidos, por ejemplo, se ve continuamente un análisis que está basado en algo que hay que reinterpretar. Entonces, si no hacemos esa reinterpretación, que claro que es parcial, no es total, porque en estos sistemas complejos el cambio implica solamente algunos elementos que cambian, pero que cambian radicalmente, ¿no? Entonces, no son siempre visibles. Yo, como profesora, como activista, yo estoy siempre esperando y pasa continuamente. Los estudiantes, las nuevas generaciones, son los que pueden ver con más claridad los cambios que se están dando y no nosotros los viejitos. Yo sí, porque yo soy un poco activista, digamos, pero la gran mayoría de los profesores no son activistas. Entonces, están en sus sistematicidades. Y esas parcialmente todavía sirven, pero hay muchos elementos que no, donde no están. No sé si me explico. Sí, sí, perfecto, profesora. Otra pregunta. Bueno, vivimos en una crisis, que es la crisis del COVID-19. Y durante mucho tiempo, gente, defensores del libre comercio, nos decían que era más barato comprar, por ejemplo, en Costa Rica, el arroz y los frijoles en el extranjero, porque el libre mercado permitía importar comida de manera más sencilla. Usted ha trabajado mucho el tema también de la soberanía alimentaria. ¿Qué enseñanza nos deja esta pandemia en términos de soberanía alimentaria? Bueno, yo no soy experta sobre la cuestión, el tema del mismo soberanía alimentaria. Pero sí, yo he hecho mucho análisis sobre toda una serie de sistemas, incluso sistemas de la construcción, de las grandes, ¿cómo se llaman? Las grandes propiedades, ¿cómo se diría en español? Donde vos tenés grandes terratenientes, ¿no es cierto? Donde se producen muchas cosas a nivel muy, muy amplio, muy grande. ¿Me explico o no? Sí, sí. ¿Cómo se llaman? Terratenientes. Los subratenientes, sí. Sí. Entonces, yo creo que hemos desarrollado, a través, yo diría, la parte realmente seriamente maligna. Argentina empieza hace unos 20, 30 años, cuando ya se había acaparado por las grandes empresas tantas tierras de pequeños, de smallholders, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los pequeños agricultores. Y es a través de continentes, y no solamente aquí en América Latina, o sea, en muchos continentes. O sea, un grabbing, grabbing, como agarrar, extraer, ¿no? Una modalidad de extracción extraordinaria. Entonces, ahora llegamos a un momento donde ya casi no hay tierras, hemos destruido muchas tierras, hemos destruido aguas, hemos destruido ríos, hemos destruido, hemos destruido. Entonces, se vuelve un momento muy dramático, donde es mucho más fácil explicarle a un público amplio que esta fue una modalidad negativa de lo que hubiera sido explicarlo hace 30 años, como yo estaba ahí tratando de explicarlo hace 30 años, ¿no es cierto?, que no se entendía realmente. No sé si me estoy explicando. Sí, 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 la entiendo. Ahora, otro de los problemas que tenemos actualmente, Costa Rica es uno de los países más desiguales en el mundo, y eso con datos del Banco Mundial. El gobierno, como una medida sanitaria, le ha pedido a la gente que no salga de casa, ¿verdad?, pero no necesariamente todos tenemos el privilegio de quedarnos en casa, de hacer teletrabajo. ¿Qué impactos tiene la crisis y la desigualdad hoy en día en la gente? Es que este es un caso tan extremo en lo que estamos viviendo, y son generalmente, son las enfermeras, son los que trabajan, los trabajadores de bajo ingreso que limpian oficinas, etc., etc., los que traen los camiones con las comidas, ¿no?, para distribuir las comidas, etc. Entonces, aquí, los ricos, los de alto nivel de trabajo, se pueden quedar en sus casas y seguir teniendo una vida un poco normal, digamos, un poco, no completamente normal, mientras que los que tienen que salir cada día a hacer sus tareas en situaciones donde se van a ir enfermando, por lo menos algunos, es una tragedia eso. ¿Cómo uno soluciona eso? También es difícil de entender, porque esto nos ha agarrado a nosotros un poco por sorpresa. Nosotros no estábamos preparados para este tipo de crisis. Además, la invisibilidad del actor también agrega algo. Yo me imagino que van a salir toda una serie de filmes aterrorizantes, porque vos no ves al enemigo. Es como ese viejo film de Hitchcock, con los pájaros, y pronto salen y atacan pajaritos, no pájaros enormes, pero pájaros. Entonces, aquí también, aquí ya tenés, te podés imaginar las situaciones que se van a dar, porque la gente sigue descubriendo, yo no sé cómo es ahí, pero en Estados Unidos, y también aquí yo estoy en Inglaterra ahora, aquí, siguen descubriendo que hay una realidad de este tipo. O sea, que hay mucha gente que se llevó dos o tres semanas para entender que teníamos una crisis. No sé cómo ha sido en vuestro país, vuestro país me parece un país que se puede manejar un poco mejor que estos países grandes, digamos, pero eso también es bien interesante. O sea, el carácter del enemigo, por así decirlo. Entonces, para mí, el desafío es cómo dejamos de pensar de esta realidad que nos genera la Mother Nature como el enemigo. Tenemos que encontrar algo que nos conecta de manera positiva. Yo no sé lo que es eso, pero no me puedo imaginar que esto sea simplemente un enemigo. Si es simplemente un enemigo, ya perdimos. Y no podemos combatirlo. O sea, sigue avanzando, sigue entrando en nuevo terreno. Entonces, y se va lo que dicen los expertos ahora, es que esto no va a desaparecer. Esto por ahí se minimiza por unas décadas, o por una década, o por unos años, pero no se muere. Los que nos morimos somos nosotros. Pero nosotros también tenemos... También nosotros no nos morimos, los humanos, ¿no? Porque siempre va a haber otros humanos. Se empieza con los bebitos, etc. Pero, digamos, aquí hay realmente como lugar para toda una serie de imaginarios. Y es en nuestras décadas, en nuestra época presente, es la tercera vez que pasa esto. Entonces, eso también. Y nosotros nos olvidamos. Eso también es una cosa impresionante. No es que estuviéramos ahí pensando, ah, pero ahora nos toca, nos toca una tercera vuelta, un tercer ataque, después del zar, ¿sabéis? Etcétera, ¿no? Y no. Nosotros no pensamos así. Y nos vamos a olvidar de este también. Entonces, yo no sé, para mí es como una serie... Tengo más preguntas, digamos, que respuestas, ¿no? Pero vos hacerme tu próxima pregunta, porque yo si no me canto un tango aquí. Gracias, Pedro. Así una... Ahora, digamos, usted está hablando, por ejemplo, de nuestra relación con la naturaleza. ¿Usted cree que después de esto cambie positivamente la relación del ser humano con la naturaleza? ¿O volveremos un poco a lo mismo? Yo creo que las nuevas generaciones son nuestra esperanza. Los viejitos de mi cohort, ¿no? Creo que la mayoría no. Sí que hay, claro, yo también, yo soy esto y tengo muchos amigos que son como soy yo, etcétera. Pero, digamos, yo creo que realmente son las nuevas generaciones las que van a generar las narrativas. Y yo creo que ya están empezando ahora. Que otra manera de verlo y no verlo simplemente como un enemigo. Si lo vemos como un enemigo, perdemos. Tenemos que entender que tenemos que convivir. Ahora, ¿qué significa con este caso extremo? Porque este es un caso extremo. La madre naturaleza generalmente no tienen tantos casos extremos, ¿no es cierto? Entonces, esto es una cosa muy particular. Que por ahí, si uno fuera religioso, diría, esto es para una especie de alerta, ¿no? Cuidado, cuidado, que aquí se viene algo que ustedes no saben lo que se viene. Ustedes creen que pueden controlarlo, ¿no? Todavía no, porque no tienen los instrumentos, porque no entienden, porque destruyen lo que no habría que destruir. Porque sabemos que es una curva, ¿no es cierto? Que eso va perdiendo algo y después desaparece temporariamente. Puede ser cinco años, diez años, lo que fuere, ¿no? Pero eso no se va, no lo eliminamos. Eliminar, no. No lo vamos a lograr eliminar. Ahora, también una de las respuestas, sobre todo estatal, es o ha sido recuperar la soberanía estatal, ¿verdad? En materia de seguridad, en materia de salud. Pero usted ha escrito mucho sobre globalización y esta dinámica, este dilema entre globalización y Estado. ¿Vendrá un momento donde los Estados deban recuperar más su soberanía estatal versus un mundo cada vez más globalizado? Sí, pero hay dos modalidades. Una es que significa que aumentan el control que tienen sobre cada elemento de su territorio soberano. Y otra es que colaboran con otros Estados. O sea, probablemente saldrá una especie de mezcla de esos dos. Pero no es simplemente el caso que o sacrifican su soberanía o tienen que manejar la presencia de estos virus, ¿no es cierto? No, la tercera opción es que sí tienen capacidad de manejar algo que pasa en su territorio, pero tienen que colaborar con otros sectores. O sea, si vos ves cómo los alemanes manejaron esta crisis, es totalmente distinta de cómo la manejaron los italianos y los españoles. Y será también totalmente distinta de cómo lo van a manejar los americanos, porque ahora nos llegó a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces vos ves que hay muchas modalidades. Y yo creo que un elemento es que estas cosas pasan, es una manera de decirlo, ¿sabes? Entonces, no va a ser la última vez, como cuando vino el SAR, eso también entonces nos dijeron. Esto no los eliminamos 100%. No es como las otras modalidades de destrucción que nosotros hemos desarrollado capacidades para realmente matar. Esto es distinto. Ahora, por ejemplo, uno de los grandes retos sobre esta recuperación de la soberanía en países como los latinoamericanos es el auge del autoritarismo, ¿verdad? Bolsonaro en Brasil, Nayib Bukele en El Salvador o Orban en Hungría. Estamos en un dilema. Más Estado, pero más autoritarismo. No, pero yo creo que estamos viviendo la decadencia de una modalidad de sistema y que simplemente nos estamos negando a reconocer que es la decadencia. Nosotros estamos viviendo la decadencia. Para mí esa decadencia empieza ya hace 20 o 30 años. Pero los sistemas complejos no cambian cambiando todo. Cambian cambiando algunos elementos. Y nosotros en nuestra grandiosidad y los análisis que sí, hemos logrado esto y todo esto y todo esto, nos conducimos como si, ¡Ah, mirá, aquí tenemos una cosita que vamos a tener que manejar! No, es que nosotros no hemos entendido lo que significa que un cambio ya se ha dado. Pero repito que en sistemas complejos el cambio is not in your face, ¿no lo ves? No es como un nuevo modelo de auto. No, son sistemas parciales además que se insertan en lo que conocemos. Y nosotros no todo, no siempre lo vemos. Y este caso en realidad es un muy buen ejemplo de cómo no lo vimos. Había expertos que sabían que este virus existía. Número dos, esos expertos sabían también que ese virus en algún momento reaparece y reentra nuestro espacio. No hicimos nada. Estamos ahí sentados, todo va bien, no lo vemos, todo va bien. No, yo creo que hay que aprender. No aprendimos de SARS, SARS-CoV-1. Hubo un otro elemento entremedio que también ahí no aprendimos. Y este es el tercer elemento. Entonces, ahora la gran pregunta para mí es, vamos a aprender a vivir con esto. Y no significa que tenemos la situación crítica que tenemos ahora. Significa evitar esa condición crítica extrema que mata, mata y mata. Otra modalidad. Sabemos también que la gran mayoría de nosotros, no digo de nosotros, de la gente que ha tenido el virus, no se han muerto. Están viviendo. O sea, pueden manejar el virus. Entonces, eso es importantísimo reconocerlo. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para convivir con Mother Nature, como decimos en inglés, de una manera que hemos evitado. Hay expertos que hace años que nos vienen diciendo esto. Entonces. ¿Y qué papel juegan las universidades públicas y los estudiantes en pensar esas otras formas de relacionarse con la naturaleza y salidas a la crisis? Es crítico. Hay ciertas instituciones, como las universidades. También hay otras, los expertos, los analistas, etc. Pero instituciones que realmente hay que respetarlas, porque ven algo, porque han estudiado, porque le han dado a menudo años para entender un cierto tipo de sistematicidad, como podría ser este virus. Ah, porque eso lleva años, eso no se cae, es una cosa que lo haces en 20 minutos. Entonces, siempre hemos tenido una capacidad de entrar, hemos además tenido la capacidad de manejar toda una serie de condiciones. No es que siempre fuera como esto, que como que estamos todos, oh, ¿qué pasó aquí? Hay expertos que saben exactamente que nos... Además, había gente que hace un año nos venían diciendo, aquí vuelve algo que existió, etc., con nosotros, pero de manera muy modesta, es una manera de decirlo, etc., etc., ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener que aceptar, eso no significa que todos vamos a tener que entender cómo funcionan estos sistemas, porque eso tampoco. Pero que hay que entender que nosotros estamos conviviendo en este planeta con otros actores que simplemente nos negamos a reconocer. Tenemos que hacer lo opuesto, tenemos que decir, sí, nosotros convivimos en este planeta con otros actores, y ese actor, y este actor, y este actor, y los queremos reconocer. Están presentes, como nosotros decíamos, ¿no? Estamos presentes, cuando decimos a los dictadores, nosotros tenemos que ahora también reconocer que esos también nos están diciendo que estamos presentes. Pero nosotros no lo oímos, no lo vemos, no lo olemos, ¿dónde no? Dos últimas preguntas, profesora Kepa. El sistema les ha enseñado a los jóvenes, y en general la educación nos ha enseñado que hay que ser competitivos, ¿verdad? Hoy el tiempo demanda más que competencia, solidaridad. ¿Qué podemos aprender de este dilema? Bueno, mira, lo de competitivo, una manera de manejarlo, porque hay un elemento de verdad en eso, uno tiene que estar dispuesto a ser activo, o sea, competir tiene una especie de negatividad un poco, ¿no? Pero en realidad significa que uno trabaja y trata de entender cómo funciona un sistema y trata de poder manejarlo, o sea, esa noción, no simplemente ser consumidores, pero ser actores. En ese caso, el desafío que confrontamos es cómo nos volvemos actores racionales, actores que entienden lo que está pasando, en vez de tener, digamos, solamente una lógica, este es nuestro planeta, y si viene aquí algo que no quiere convivir con nosotros, lo matamos. Esa es la lógica que no vamos a poder usar. Ya hemos destruido mucho, lo sabemos, y en esas destrucciones hemos también destruido a los que nos apoyan. Las ovejas, las abejas son un ejemplo ahora familiar, ¿no es cierto? Hemos matado demasiadas abejas, y eso significa que nos afecta el sistema de comida, el sistema de plantación, todo eso, ¿no?, que tiene que ver con la naturaleza. Entonces vamos a tener que realmente volvernos serios sobre este tema, y eso es bien difícil. Eso no significa que todos van a tener que entender todo, no. Vamos a tener todavía muchísimas formas de conocimiento especializadas, y eso está bien, que no tienen por ahí nada que ver con esto, pero vamos a tener que agregar un reconocimiento que no somos los únicos que pueden comandar este planeta. Eso es un poco una manera grandiosa de decirlo, pero digamos, hay una verdad en eso, ¿no es cierto? Y es una verdad que no entendemos. Eso también es serio, ¿sabes? Que no lo entendemos. No somos, no hemos, no nos hemos manejado nosotros, nuestros padres, etc., a través de generaciones para entenderlo. Yo creo que hay una nueva generación que sí que lo va a entender, porque va a pasar más y más. Y ahora, a través de los medios, nos enteramos de todo esto. Porque hubo una época en que cosas pasaban, pero la mitad del mundo no se enteraba. Ahora nos enteramos. Ahora, la última pregunta, profesora. En la Universidad de Costa Rica, como medida de salud, enviamos a los estudiantes a casa, a hacer estudio afuera, pero eso ha tenido mucho impacto también en su salud mental, ¿verdad? Muchos chicos ahora tienen problemas de ansiedad. ¿Verdad? Está el dilema este de si están aprendiendo, si se están educando suficiente. ¿Qué mensaje usted le podría dar a los chicos y chicas que están en casa, ahora replanteándose su vida académica, comenzando la universidad? Pero, ¿lo estás conectando también al virus o no? Simplemente la cuestión de la universidad y todo eso. Ah, no, y el virus. Porque, claro, están en casa por el virus. Sí, sí. Y bueno, es que vamos a tener que, como dije al principio, yo creo que esto es crucial, vamos a tener que reconocer que las modalidades que hemos tenido, que simplemente se basaban en si lo podemos hacer, lo hacemos. Poner una ciudad aquí, matar campos ahí, sacar esas aguas, envenenar otras aguas. No, eso, ahí. Y yo creo que las nuevas generaciones están mucho más preparadas para eso que nosotros los viejitos. Porque nosotros hemos todavía vivido una época donde eso se podía mantener. Yo creo que ahora, estas son realidades, digamos que de tipos muy diversos, no es simplemente este virus, son tantas otras cosas. Y ahora, yo creo que yo veo en las nuevas generaciones una capacidad de transversalidad, ¿sabes? Donde podés manejar el hecho que hay la presencia de muchas sistematicidades. No solo tu proyecto que te va a hacer rico o que te va a dar fama, ¿no es cierto? Es otra cosa, es realmente trabajar con la madre naturaleza, no sé cómo lo dicen, mother nature, ¿no? Sí, la madre. O sea, tenemos que, yo creo que va a haber muchos más jóvenes que van a querer entender cómo funciona la naturaleza. La naturaleza es un término muy amplio, aquí sabes las plantas, los animales, para entender cómo evitamos algunos elementos catastróficos que hemos implementado, que matan a gente, matan a tierra, matan a aguas. Entonces, eso hay que combatirlo. Y yo creo que ahí las nuevas generaciones ya están mucho más imbricadas, digamos, en esa modalidad de pensar, de proyectos que hay que enfrentar, que confrontar, que desarrollar, que nosotros los viejitos. Nosotros los viejitos, que siempre fuimos críticos, es una cosa, pero la gran mayoría de los viejitos no están en eso, digamos, ¿no es cierto? Entonces, por ahí viene la mano. Muchísimas gracias. No sé si quisiera algún otro mensaje o alguna otra idea, o lo dejamos por ahí. No, yo creo que, no, está bien. Fue un encanto hablar con ustedes. Muchísimas gracias, profesora. Un abrazo a usted y a Richard, y se cuidan mucho, y de verdad, muchas gracias por su tiempo. Gracias. Hasta luego. Chao.